No hay lo que Dios me dice que por sus hechos lo conoceréis. Yo no quiero hoy hacer apología a muchas cosas, porque lo siento siguiente. Nosotros, en CELA y en los fundamentos directivos que hoy termino a su periodo, logramos transformar los 5 mil. Y logramos primero un documento completo en el mes de 55, con plata, 89 mil millones de pesos inicialmente, que terminamos viendo 160 mil millones de pesos. Todos ustedes, con su Junta de Acción Comunal, se beneficiaron de ellos. Nosotros logramos lo que hace tiempo, CELA y CELA y no se logró, como es la reparación colectiva. Logramos que la Unidad Nacional de Víctimas reconociera la Nación Comunal como objeto, como víctima del conflicto, pero lo más importante es que hoy ya hay un PRI que está cumpliendo. Y en el barrio Palermo le estamos dejando una casa a la acción comunal, para que los colombianos, los comunales que están en el resto del país, puedan llegar allá incluso un centro de día, donde la gente llegue a Bogotá, y no pasa el trabajo que pasamos los que vivimos de provincia, donde vamos a visitar muchas veces, que estamos a hacer un documento y no tenemos otro. Aspiramos que esa casa, que ya se adquirió, que nos entregó la Unidad Nacional de Víctimas, con la Sociedad de Activos Especiales de la SAE, la acción comunal va a ser para utilizarla. Recibimos un bien, que fue una oficina totalmente mantresa, y que nos entregamos una oficina con lujo, bien amoblado. Pero le entregamos también una casa, que no existía, para que todos los colombianos compartan. Tenemos que decir, durante este lapso del tiempo, hemos logrado algo bien importante, que es integrar a la comunidad de comunales. No permitimos que a nadie se estigmatizara. A muchos compañeros que hoy están aspirando, porque la plancha anda en la plancha, lo estigmatizaba, y nosotros defendimos esos nombres, y hoy son candidatos gracias a que nosotros incluimos a todo el interés. Hoy estamos luchando, más que todo, por la unidad de la acción comunal. La unidad de nosotros mismos, porque la acción comunal no la podemos entregar, no la podemos vender. La acción comunal es nuestra, y por lo tanto, prendamos una plancha con Walter Cardona como vicepresidente, presentamos a los compañeros Juan Carlos Selma como tesorero de la Corte Atlántica, y a la compañera Martina Regimo como secretaria. Experiencia al servicio de la acción comunal. Que Dios los bendiga. Gracias.